Bien, y en este recorrido internacional nos quedamos allí en Ucrania para hablar de los cuatro misiles que este martes en la madrugada lanzó Rusia en contra de Ucrania. Allí específicamente Mikolaiv dejó un saldo de un muerto. Esto fue lo que informó el subdirector de la oficina del presidente, Kirill Timochenko. Ahora, tres misiles, primero, impactaron en el territorio de la Universidad Politécnica de Mikolaiv. Como resultado del bombardeo, un edificio universitario de cuatro pisos quedó parcialmente destruido, tal cual lo estás viendo allí en tu pantalla en este momento. El sector privado cercano y los edificios de apartamentos resultaron dañados. Se produjeron incendios en el almacén de la universidad y en un edificio residencial de cinco pisos cercano también ocurrieron estos daños irreparables. Los rescatistas desbloquearon a dos personas de entre los escombros. Se sabe de una mujer muerta y también cinco heridos que se sumaron a esta triste lista. Se brindó asistencia a doce personas bloqueadas en estos apartamentos como resultado de esta terrible explosión.